estos son los egusquilores del segundo año mirar ya qué pinta cómo ha salido esto cuando va a invierno pierde todas las hojas y mirar ya como ha rebrotado y con qué fuerza viene de aquí a este año tiene que salir flor no sale flor hasta el segundo año chicos ya os iré enseñando el avance